Violencia doméstica. Triste noticia sobre la hija de Kiko Hernández. Kiko Hernández se mete en un lío por sus últimas palabras hacia Raquel Boyo. Tras la confirmación de Adara Molinero como concursante de Supervivientes 2023, el casting continúa con los nombres de Gema Aldón y Patricia Donoso. Aunque todavía hay mucha expectación acerca de qué famosos viajarán a Honduras para participar en el reality de Telecinco. Sálvame trató en la tarde del 16 de febrero los rumores acerca de los fichajes de Alma y Manuel Cortés, hijos de Raquel Boyo a lo que Kiko Hernández comentó pues si el rumor se confirma, te digo que, de verdad que tragaderas. Siempre diciendo, no, no, que el niño quiere cantar. No, no, que la niña no quiere salir. Si ellos van convencidos de que quieren vivir la aventura, bien. Si van por los problemas económicos de mamá, me parece tremendo. Soltaba el colaborador de Sálvame. Me parece bien, pero luego no vengas aquí a leernos la cartilla de, no toques a Manuel, no toques a Alma. Que luego salen portadas del bautizo y luego viene con la cara de seta a leernos la cartilla, se quejaba Hernández. Conociendo a Raquel y la mecánica, sabiendo cómo funciona esto, no entiendo cómo expone de nuevo. Yo he hablado con Manuel millones de veces y no quiere saber nada de esto, aseguraba el colaborador. Unas palabras que han sido duramente criticadas en las redes sociales. Los internautas acusaban a Kiko Hernández de hipócrita al criticar a Raquel Boyo cuando luego él ha sido el primero que ha hecho portadas utilizando a sus hijas Abril y Jimena. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.